Como ustedes acaban de palpar, concluimos con el último carretero, de todos los carreteros que instauramos hoy al regreso en todas las vías troncales del país. Todos concluyeron sin ningún tipo de novedad y sin ningún tipo de trauma en el desenvolvimiento de los mismos. ¿Preguntas? Usted hizo el último carretero, pero vimos un solo carretero aquí en las Américas. Bueno, pero se hizo uno en la autopista Duarte, se hizo uno en la 6 de noviembre en carretera Sánchez. General, ¿cuántos miembros de la DGC? Bueno, nosotros teníamos diseminado en todo el territorio nacional, no solamente participando en el carretero, sino participando en el operativo de fin de año, operativo de Navidad. Nosotros teníamos unos 2.700 agentes distribuidos en toda la carretera y toda la vía troncales del país. General, la velocidad, el rango de velocidad, ¿cuánto era? El rango de velocidad que venía. Entre 50 y 60 kilómetros por hora. En comparación con la primera etapa del año anterior, ¿ha habido este año menos reportes de accidentes o ha aumentado el número? No tenemos las cifras a mano, pero ya el director del juez en la rueda de prensa que hizo esta tarde, le informó al país los resultados del operativo de Navidad. ¿El próximo carretero, cuándo será? ¿El domingo? El próximo domingo. Próximo domingo. Muchísimas gracias, Daniela. Siempre, siempre. Gracias.